canelo jd jdp mi nombre es el castillo mi nombre es rey en heredia yo soy jdb y soy de la academia de lichetín lo logré soy jdb y lo logré mi nombre es rey en la academia de la academia de lichetín le doy gracias a dios por estar en los primeros parados, soy jdb y lo logré mi nombre es entretenido en la academia de lichetín soy jdb y lo logré mi nombre es silver Berton, soy de la academia de linteria y soy sozial, soy JDB y lo logré mi nombre esidente de entire effectivement y soy jdb y lo logré mi nombre es manuel vargas, de la academia de brisantina soy juntabil ya soy jdb y lo logré Mi nombre es San Batista, soy JDB y lo logré. Así que a los activos de la Academia de Manos Veras, soy JDB y lo logré. Ramírez, lo logré, soy JDB. Soy Silvestre, soy JDB, lo logré, gracias a Dios, la Academia del Dichetín. Gabriel Ternero, Sorrento Domingo, quedando con el Dichetín, lo logré y soy JDB. Béisbol, tienen que hablar con nosotros. Gracias. 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 Canelo Pro. Gracias. 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 Gracias.